¿Qué es lo que se hace en la vida? Y tiene dos posibilidades, esperar a ver qué sucede o ponerse manos a la obra y hacer que suceda algo. Y esto no es malo, esto es propio también de un momento como el que estáis viviendo prácticamente todos vosotros, que es el de la formación universitaria. En el que, bueno, yo sé el horario, yo sé lo que dice el profesor que tiene mañana y la clase que va a dar, pero al final que esa clase sea de una manera u otra no está hecho. Así que, por lo menos, vamos a recordarnos cuáles son las cosas que, independientemente del contenido que tuvieron fin de semana, esperamos todos que suceda. ¿Alguien puede decirlo? ¿Alguien puede levantar la mano y decir yo lo que creo que va a suceder es? ¿O por lo que he venido es porque quiero que suceda? ¿Nadie? Venga, tú, o si no, confianza ciega, ¿no? Fenomenal. ¿Lo habéis oído? Dice que lo que espera es que hay el domingo para estar el lunes súper motivado para ir a currar, has dicho. A estudiar, bueno, a estudiar es un trabajo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna expectativa similar a esa? Me cambio de micrófono. ¿Sí? Hombre, es otra cosa. ¿Alguien más? Aquí vamos a conocer a mucha gente que va a ser un periódico inolvidable y que va a estar soperazos para hacer un mercado. ¡Buenomenal! ¿Alguien más por ahí? O sea, tenéis una expectativa que tiene que ver con una experiencia, a lo mejor, que depende seguramente de un plan o de un contenido previo, pero que, por lo que decís vosotros, sobre todo lo que depende es de una actitud. Bueno, y además será la circunstancia de que no estáis solos en esto, que no es que te hayas acertado tú solo aquí el viernes, y digan, bueno, yo me siento aquí en la Universidad Fátiz que le traigan esta silla, yo aquí solo, ya verá como el lunes voy súper motivado. Sino que tiene que ver con el hecho de que hay otros que tienen una misma expectativa, que hay otros que tienen una misma intención, que hay otros que tienen una misma ilusión por hacer que esto merezca la pena. Con lo cual esto es lo mejor que nos puede pasar. Que haya una buena predisposición, una buena actitud para hacer que esto funcione. Y lo primero que os queremos decir es que si no os hemos dicho lo que iba a suceder es porque en realidad no es lo más importante. Lo más importante es lo que vosotros hagáis que suceda. Y eso tiene que ver para empezar con vuestra presencia, con el hecho de que estéis aquí. Y no es lo mismo estar que estar presente. Uno puede estar un poco en plan multo sospechoso, a ver qué pasa. Incluso no puede estar pendiente de a ver qué le pasa. Esto es algo que nos puede ocurrir. Hay gente que tiene más habilidad social, otra que tiene menos. Yo, por ejemplo, soy muy arrojoso o muy tímido y cuando me plantean de grupos que no conozco, pues no pienso que yo vaya a poder hacer algo que cambie mi experiencia. Y sin embargo, luego al final sabes que tu experiencia depende sobre todo de lo que tú hayas querido hacer. Con lo cual, lo que sí tenemos son peticiones o modos en los que ojalá estéis para disfrutar este fin de semana. El primero es que hagáis presencia plena. Y hacer presencia plena es no querer perderte nada de lo que suceda, pero no querer que nadie se te pierda a ti como algo de lo que sucede. Es decir, que tú seas causa de que Miguel el lunes vuelva a currar entusiasmado, bueno, pues cada uno de vosotros juega un papel imprescindible en que eso le pase a Miguel. Y Miguel a su vez juega un papel imprescindible en que a cada uno de vosotros le pase algo a la que merezca las penas de fin de semana. Por otro lado, como os digo, también es un nosotros, no es algo que vayamos a hacer solos. Sabemos que venimos a un fin de semana de la E.U., con lo cual también venimos a hacer escuela de liderazgo. También venimos a hacer comunidad. Porque en tu vida universitaria te van a pasar muchas cosas. Y seguramente lo que te acabes acordando el día de mañana de tu experiencia en la universidad tiene que ver con un nombre, con una persona, con una conversación, con una experiencia que has compartido con alguien. Hasta el punto de querer tener la presencia de esa persona cuando quieras tener una experiencia similar. Más o menos, a todos nos ha pasado, supongo que tenemos algo más de edad que vosotros, que hemos llegado a echar de menos a alguien en una situación similar a otra que habíamos vivido. Yo recuerdo que el segundo año que fui a Becas a Europa, cuando estaba en Oxford, pensaba, esto no es lo mismo. Claro, no era lo mismo porque yo lo recordaba con los del primer año. Me acuerdo que me llamó Álvaro Avellano, que no sé si alguno le conocéis, y me dijo, ¿qué tal estás? Y dije, pues tío, es que me he dado cuenta de una cosa, que Oxford es distinto a que Oxford contigo. Yo me digo, bueno, quiero saber qué tal es Oxford con otros. Ojalá tengas muchos contigos que hagan Oxford especial. Bueno, pues ojalá vosotros tengáis muchos otros que hagan especial en un setapo universitario y que el día de mañana queráis tenerlos cerca para hacer vuestra experiencia vital. Y en tercer lugar, también no está mal que no os digamos lo que va a suceder para que vosotros también podáis hacer una propuesta a la realidad sobre lo que queráis que suceda. Es decir, que seáis propositivos. Una de las cosas que le puede ocurrir a la escuela de la edad universitaria es que se acabe convirtiendo en aquello que yo hago porque me proponen algo. Y entonces todo pasa por el filtro del juicio de lo que me gusta, lo que me proponen, ¿no? Pero entonces no es algo que yo construyo. Es algo que me dan hecho y a ver, tal, a ver si eso se ajusta a mí. Bueno, pues el ajuste también depende. Nos pasa en ocasiones, además, y esto no era el motivo, pero tampoco está desprendido eso, que alguien llega, le pasamos el programa y dice, esto sí, esto no, esto a ver, y de repente ves que hay gente que va y viene. Y dices, si no, no seas egoísta, que te queremos aquí, pero no Pepe, o Sabina, o tus mentores, o tus profesores, o Rafa. Es que esta comunidad te quiera a ti porque sinties menos comunidad. Entonces, ojalá, y además, por otro lado, que si tú no puedes venir a otro, porque no puedes, sea muy bueno y te apetezca mucho o no. Ojalá no ocurra y diga, bueno, realmente yo lo que tendría que hacer es estar estudiando, pero es que esto no me lo quiero perder. Bueno, pues ojalá tu predisposición sea que no te quieres perder nada. La vida, dice Julián Marías, viene dada. Es un dato. En la circunstancia nos toca a nosotros modificar la vida que nos viene dada hasta convertirla en nuestra vida. Pues ojalá esto es lo que ocurra en este fin de semana. Por otro lado, tampoco va a ocurrir nada si de repente vamos a decir, Andy's coming y todos al suelo, o vamos a decir, Marginchal, y tú vais a quedar todos frozen, ¿no? Bueno, sino lo que queremos que pase, o con nuestra intención, como dinamizadores de esta comunidad, co-dinamizadores, porque aquí dinamizamos todos, es que pase lo que querríamos que pasara en tu vida universitaria. O sea, que las cosas que pasen en fin de semana, en el fondo, lo que haga sea alimentar o ponerle un poquito de gasolina a un motor que luego quiera seguir explotando en la misma cabeza. Es decir, pues si aquí vemos temas culturales, ojalá el modo de verlos, de disfrutarlos con la gente de la UNU, te haga después creer en tu vida universitaria, disfrutar así de los temas culturales. Ojalá si aquí vemos temas sociales, lo que tenemos es una clave de interpretación de la realidad social que te permita cuando vayas a tu vida universitaria, seguir vibrando con esa clave de interpretación de la realidad social y plingarte en ella. Ojalá si aquí te ponemos frente a testimonios de personas que han hecho una experiencia universitaria que merece la pena, o una experiencia vital que merece la pena, tomes nota para que quieras que esa sea una experiencia similar a la que te puedes cubrir. Y sobre todo, ojalá ocurra que en este fin de semana tengas conversaciones interesantes. Con otros, decía antes que te lo... Tiene que haber mucho coloquio, digo, digo, es un coloquión. Vale, no soy el acceso. Bien, entonces... Pues ojalá suceda esto. Y entonces para eso, cuando digo al dinamizador, pues lo que vamos a intentar es organizar esto de manera que te empeñes por conocer a otros. No sé cuántos de vosotros estáis en primero de carrera. ¿Y cuántos tenéis en vuestra clase a más de 50 personas? A más de 30. ¿Habéis hablado con las 30? ¿Verdad que muchos habréis pensado, qué guay, los tíos que he conocido el primer día son los tíos con los que voy a vivir toda mi carrera? ¿Por qué he perdido? ¿Y los demás? Pues son los losers y tú eres el guay. O no, tú eres el loser y ellos son los guays. ¿No? Pues ojalá no sea así. Pues ojalá esto también sea una inercia que empiece aquí y pueda servir aquí en adelante en tu experiencia misma. Y no va a cambiar. No os vamos a decir, salvo en el momento anterior a que algo suceda, qué es lo que va a suceder en este fin de semana. Pero sí tenemos, como os decía, una petición y es que hagáis presente el tema. Que os hagáis presentes vosotros enteros. Que no esté sólo la parte a la que le interesa una cosa y no otra. Que intentéis que os interese otra. Que lo compartáis. Y las cosas que van a suceder tienen que ver efectivamente con el poder entrar en coloquio, en conversación con otros, con personas que nos hablaran de cosas que se hacen presentes en nuestra sociedad, que se hacen tan presentes que acabamos por dejar de verlas, porque se meten en una especie de ritmo recurrente, que te olvidas, que marca la pauta del día a día. Y ojalá podáis entrar en coloquio con luz y los aprovechéis al máximo. Y ojalá eso suceda en tu carrera. También sucederá que tendremos la posibilidad de ponernos en contacto con aquellos que tienen como misión hacernos pensar sobre cosas. Reflexionar, pero de un modo calcado, de un modo organizado, con profesores. Y eso tendría que ocurrir también en vuestra carrera. No sé si alguno de vosotros, de los de primero, ya ha tenido con su profesor una conversación que haya ido más allá de que hay que responder en orden las preguntas o puede utilizar colores y esas cosas que la gente en la universidad sigue preguntando, curiosamente. ¿No? O no sé, ojalá hayáis trabado otro tipo de conversación. O bien porque, o sea, ¿alguno de vosotros se ha postulado como delegado de su clase? Y de los que se ha postulado, que... No, le va a levantar la mano orgullosos, no, no pasa nada, está muy bien. De los que os habéis postulado como delegados, ¿a cuántos os han elegido delegados? Bueno, que le va a hacer la mano al que no le haya elegido. Seguid intentándolo. ¿No? Sois el Clinton de vuestra clase. Bueno. Bueno, pues ojalá, en ese papel, también, en ese papel, ese papel también lo viváis aquí. Porque una de las cosas que ocurren, os decíamos, a algunos de los que estuvisteis en Picasso, siempre lo decimos, sobre todo, relacionado con la selección, y vosotros estáis representando aquí, no sólo a vuestra persona, estáis representando a vuestro colegio, estáis representando a vuestra ciudad, a vuestro pueblo, a vuestro grupo de España, cuando salimos fuera. Pues aquí estáis representando los ámbitos en los que se desarrolla vuestra vida. Las personas, que de algún modo, están en vuestras otras comunidades. Pues ojalá eso también sea así. Y tendremos, por tanto, tema académico, tema social, tenemos algo cultural que ojalá lo hagáis vibrar de un modo especial, os haga vibrar de un modo especial, y eso ocurra después, como decía a vosotros. Y sobre todo, ojalá que hagáis una experiencia de encuentro. Porque esto tiene que ocurrir cada vez más, que sea una propuesta. Pero no una propuesta que nosotros os hacemos desde el establishment de la Escuela de Ligratura, vosotros y vosotros decíais apostar, sino una propuesta continua vuestra a la sociedad y al mundo a través de la Escuela de Ligratura. Ojalá este sea un sitio donde tenéis gente con la que compartir inquietudes que luego haréis presentes también en vuestra vida universitaria. Ojalá ocurra que cuando vayáis el próximo fin de semana en formación, no tengáis que preguntar qué va a suceder, sino qué de todo lo que os hemos propuesto, qué queremos que pase en el fin de semana, qué de todo lo que vosotros nos hayáis propuesto a nosotros que pase en el próximo fin de semana, este de hecho sucediendo. Ojalá no vuelva a ocurrir y me preguntéis, oye, ¿y este año dónde va a ser el viaje académico? Sino que lo que vais a seguir, de los 4 o 5 sitios que hemos propuesto, de las 4 o 5 alternativas que os hemos propuesto a Pepelo, a Sabrina, a los mentores, a Tierraza, ¿cuál va a salir al final? Ojalá os estéis involucrando en hacer que esto sea realmente una vez. ¿Sí? Bueno, se me olvida algo, perdón, perdón, me lo he dicho, que me decía antes Pepelo al final, cuando estábamos hablando, que quería comentaros, habitualmente, los que es vuestro primer fin de semana, no tendréis memoria de eso, si acaso me habéis preguntado, habitualmente los fines de semana eran, te ríe porque no lo he preguntado, los fines de semana, fines de semana que, digamos, se articulaban en torno a un tema, un fin de semana temático, decíamos un tema y sobre eso tiraba todo el fin de semana. El tema sois vosotros, el tema es, en realidad, hay un tema que es la experiencia universitaria, todo lo que a uno le debe suceder en la experiencia universitaria, hay un tema que es, qué relación hacéis vosotros con el mundo, no hay un tema específico que, ¿verdad?, pues entonces todo gira, sí, ah, ya lo sé, si lo primero que vamos a tener es algo, no sé, que verse sobre política es que ya sabemos que este fin de semana es sobre política, no es así, este fin de semana es sobre un grupo de personas que en España tienen una serie de inquietudes que quieren compartir con otros para hacer que su experiencia universitaria sea distinta y que su vida y la de los ciudadanos sean distinta de aquellos que quieren lograr algún tipo de transformación en la sociedad y en la cultura en la que viven. Ese es el tema, el tema sois vosotros. ¿Es un fin de semana de formación? Por supuesto. Porque todo lo que se toma de una determinada manera, forma, te transforma, hace que te hagas de una forma concreta. En ese sentido es un fin de semana de formación, y también porque vais a tener formación académica, pero es un fin de semana de formación de comunidad, de formación de red. Entonces, por favor, haceros presentes, sacadle el máximo partido, disfrutando para que cuando acabe el fin de semana y el lunes tú vuelvas entusiasmado a trabajar, pienses no que bien eso a lo que he ido, no que bien esto que me han propuesto, sino que bien esto que hemos hecho entre todos. Porque esto significará que podemos seguir entre todos haciendo cosas que me da la pena y transformando de alguna manera la sociedad y la cultura que nos ha tocado vivir. Y además, entre nosotros. Así que bienvenidos, yo no me extiendo más, os quiero que estéis muy atentos, porque el que no esté atento se te hace algo, recibiréis la instrucción adecuada o la indicación adecuada en cada momento, pero las fundamentales, la presencia, la actitud, querer disfrutarlo, no perderse nada ni a nadie, y no dejar que nadie se pierda, se me pierda, ya las tenéis. Así que muchas gracias y empezamos. Gracias. 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 Gracias.